El primer nombre que tiene posibilidades de ir a la final de esta octava edición de Got Talent es... ¡Bren Ryan! ¡Bren! ¡Bren! No, no, quédate ahí, quédate ahí. Entre los cuatro más votados de la noche. Yo querría decir una cosa, Santi. Y lo digo, o sea, unas sabiendas que me voy a tirar encima a la audiencia que haya votado a uno de los concursantes. Creo que es un insulto para todos los concursantes que han pasado por este plató, un insulto que se haya votado la opción de un tipo que hace lo que hace Brent Ryan. Es un insulto para este programa. Y me da igual lo que piensen de mí. Yo creo que no está siendo justo. No, no, me da lo mismo. Sí, precisamente por justicia y porque este programa yo me lo creo. Yo creo que esto va de talento. Yo creo que esto va de talento. Yo también. ¿Y él tiene un talento? No. Aparte de otra cosa. No, lo que es esto es un troleo. Esto es un troleo. Y si dejamos que los troleos lleguen a la final, tendríamos un problema. Así que me alegro que al menos, bueno, mi voto desde luego no va a ser para él. Bren Ray vuelve a God Talent para demostrar de nuevo su talento para pintar con su pene. Así es. Y parece que sigue sin gustarle a Risto Mejide. Bren Ray Fraser es uno de los concursantes que más ha sorprendido en la última edición de God Talent. Dejó a todos con la boca abierta cuando llegó al escenario, se desnudó y empezó a pintar con su pene. Pues bien, tal estupor generó en el jurado que acabó pasando de fase y este canadiense de 43 años ha vuelto ahora que estamos en los directos. Eso sí, en esta ocasión, no para hacer un retrato de Risto Mejide como la otra vez. No todo el mundo entiende el arte que hago, aseguraba el artista. Lo doy todo por mi arte, estoy dispuesto incluso a sacrificar mi propio cuerpo por el show de esta noche. Y es que sin ninguna duda, Bren nos ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta, cuando ha llegado con su atuendo de cowboy y como no, sus genitales al aire. En esta ocasión ha cogido un lienzo mucho más grande y ha empezado a pintar, entre las risas de uno y los resoplidos de otros. De hecho, Risto ha pulsado el botón rojo. Parece que esa forma de pintar al ritmo de torero de Chayanne no le ha gustado mucho. Claro que no han debido pensar lo mismo sus compañeros que le han dejado terminar su toro de lidia. Al terminar su actuación, mejor dicho cuando dejó de dar brochazos al lienzo con su gran banana, vino la decisión del jurado. Y es que Risto no daba su brazo a torcer, y fue especialmente duro en su valoración. La actuación me ha parecido larga y dura. Me alegro de que la gente disfrute con tu espectáculo, yo no lo he hecho. Me has dejado absolutamente insatisfecho. Me parece una vergüenza que hayas ocupado el lugar de un digno semifinalista de este concurso. Sus compañeros fueron bastante más benevolentes. Es un verdadero placer tenerte de nuevo aquí. Esta vez nos has sorprendido. He tardado en saber lo que era, gracias por tu talento, le decía Paula Echevarría. Edurne también ponía en valor su arte. Tienes un grandísimo talento, maravilloso, lo que ha hecho no es fácil. Y como no hay dos sin tres, Dani Martínez se sumaba a la opinión de sus compañeras. Estoy de acuerdo con Paula, el retrato de Risto me pareció espectacular, pero hoy creía que te habías liado, pero al final apareció y se consumó el arte. Eso sí, pese a sus bonitas palabras no ha logrado pasar a la final. Pues bien, ¿qué os pareció la actuación de Brent? Mejor dicho, ¿os gustó el retrato del toro Miura que Brent pintó con su enorme brocha larga y dura como dice Risto Mejide? Déjanos un comentario. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.